Yo sé que a lo mejor no somos tan importantes para usted o no está aquí la mamá del Chapo, pero creo que nosotros sí es necesario que conozca nuestro sentir. Si está usted en la disposición de reunirse con nosotros, solamente para que nos escuche, para que comprenda por qué seguimos en lucha. Y cuando tú hablas de la mamá del Chapo, pues esos son los argumentos, te los digo con todo respeto, de nuestros adversarios, porque me bajé a saludarla. Ya con ese hecho tratan de igualarme. ¿Por qué no escucho, atiendo a los familiares de víctimas? Todo el tiempo los estoy escuchando.